Que vean como el dinero es deuda y aparte esto de estar imprime, imprime, imprime dinero, miren acá Que ha pasado con el poder adquisitivo del dólar estadounidense, ha perdido 86.5% Entonces nada más para que vayan viendo esta situación, en donde la capacidad de compra, su poder adquisitivo para lo que te alcanza Cuanto ha caído por los suelos Déjenme ir con ustedes rápidamente, espero que por favor no se me vayan a estar peleando por ahí A ver que están comentando JC, Fialos, ¿cómo estás? Saludos hasta Utah Jorge Adán, Estrada, Basaldua, amigo, bienvenido y buenas noches Erick Naum, Lobo Display, Mujer 4T, ¿cómo están? Bienvenidos Compañeros, no se les olvide de dejar un like, ya se la saben, no quiero utilizar el Instagram, están compañeros, dejen su like Si amigos, por favor, si ustedes pueden, dejen un like, no les cuesta absolutamente nada Mira, esto Aquí, junto con estos dólares estadounidenses, el sistema actual ya también está exportando la inflación de Estados Unidos Y a esto es lo que se refería con Ali cuando decía Bueno, es un problema Y el resto del mundo lo absorbió durante los últimos 50 años, ¿verdad? ¿Por qué las cosas son diferentes ahora? Bueno, ahora se ha utilizado como un arma al dólar estadounidense Ya sea que comercialice con una operación de mantenimiento de la paz o alguna acción policial Y la intervención por la democracia, en el mejor de los casos, es ruinosamente costosa Y por lo tanto Estados Unidos está utilizando históricamente las sanciones financieras Como un método no cinético para poder disuadir el comportamiento De aquellas naciones que no están en línea con los intereses estadounidenses Simplemente porque el mundo, pues, tiene que tener dólares Y como se explicó anteriormente, quien quiera que controle el dólar estadounidense Tiene que tener un impacto enorme en la economía global Cuando Estados Unidos usa sus acciones financieras contra otra nación Esto se le llama armamentizar al dólar estadounidense Y esto ha sucedido durante décadas Por ejemplo, Cuba ha sido sancionada por más de 60 años Irán desde hace más de 40 años Y en cierto sentido, usar el dólar como arma es un negocio habitual para los Estados Unidos Y por lo tanto, eso no fue una sorpresa cuando en 2022 Estados Unidos volvió a utilizarla Y esto en respuesta a la intervención en Ucrania La Casa Blanca les congeló 300 mil millones de dólares a los rusos Y, ojo con esto, amigos En dólares estadounidenses del Banco Central Ruso Y acá, con un simple trazo de la pluma de Joe Biden Los dejó completamente sin valor Además, la economía de Rusia quedó fuera del sistema SWIFT El sistema internacional para la transferencia de dinero Los resultados de esta intervención económica de conmoción y pavor Fueron decepcionantes Porque la economía rusa no se derrumbó Y en cambio mantuvieron el negocio como de costumbre Aceptando su pago en yuanes, rupias u oro en lugar de dólares Y así hay otras consecuencias Como lo escribía el columnista de Bloomberg, Matt Levine En marzo de 2022 Y él decía, mira Cada vez que Estados Unidos y sus aliados expulsan un país del sistema Ellos buscan otros métodos para comerciar Y así otros países que han sido expulsados de la red principal Pero que no están necesariamente alineados con los Estados Unidos En todos los sentidos Piensan que la red principal parece un poco menos atractiva Y así por otra parte El sistema principal es visiblemente la herramienta del poder político Y si no se está alineado con Estados Unidos Podría preocuparse de que algún día lo vayan a expulsar del sistema Así que te interesará más probar sistemas alternativos ahora Antes de que los necesites Y así sacar a Rusia del sistema financiero internacional basado en dólar Hace que sea más probable Que este sistema sea reemplazado con el tiempo por otra cosa Así que el sistema se debilita cada vez que ejerce su poder Es decir, cada que Estados Unidos dice Bueno, vamos a sancionar Sancionesse, sancionesse ¿Qué pasa? Pues lo único que están haciendo Es que todas las naciones vean con estupor Vean con horror también Pues lo que hacen Porque yo puedo ser el siguiente Si yo no me ajusto Si yo hago intercambios Supongamos La India con Rusia Pues no estamos usando dólar estadounidense No me estoy saltando ninguna cuestión o decisión estadounidense Simplemente estoy usando mis monedas Para comparar con la energía que tanto necesito ¿Qué me pueden hacer? Bueno Estas son situaciones donde en verdad Estados Unidos Claro que amenaza Claro que va y dice Bueno, pues puede haber sanciones La situación que está pasando con el caso de Rusia Y como han estado fallando Ya se estaba discutiendo precisamente Quizás llegar a sancionar precisamente aquellos países Que no están en regla con estas sanciones Eso ya sería demasiado armamentizar En este caso Pues obviamente el dinero, ¿verdad? Ahí sí todo el mundo diría No, pues ¿sabes qué? Creo que sí es necesario Que cambiemos ahora A una nueva moneda A un nuevo sistema de divisas Que no sea solo el dólar estadounidense Esto les puede dar más poder Y bueno De eso se tratan los acuerdos de Durban Que van a ver este 22 de agosto Y hay algo más Miren El 22 de agosto Va a marcar el comienzo del final De los negocios como siempre Porque quizás has visto Que las naciones BRICS No pueden ser ignoradas Tengan en cuenta Que dos de los cinco miembros principales Rusia y China Son históricamente rivales Del dominio geopolítico de Estados Unidos Estas dos naciones Han estado firmando activamente Estos acuerdos comerciales bilaterales Con otras naciones Y esto significa Que pueden comprar Y vender entre sí En sus propias monedas En lugar de usar Dólar estadounidense Como intermediario Pero la única razón Por la que existe Una moneda de reserva global Es para poder hacer Que el comercio internacional Sea menos engorroso Así Los acuerdos de Durban Son un acuerdo Que presumiblemente Lo van a anunciar Este 22 de agosto Para lanzar Una nueva moneda internacional Respaldada Por las materias primas Respaldado Por materias primas Es importante señalar Porque es la forma Más fácil Para que la nueva moneda Vaya ganando credibilidad Piensen Que moneda existe hoy Y que deriva su valor En otra cosa Que no sea la esperanza ¿No? Esto no es esperanza Esto es oro Esto es petróleo Esto es Es Algo que existe En el mundo de verdad Bueno La nueva moneda de Briggs Va a permitir Que las naciones participantes Puedan eludir Las sanciones financieras Estadounidenses Y eviten El problema De la inflación Del dólar En otras palabras Esta moneda Estará a punto De convertirse En nuestro problema Inicialmente Mis fuentes Indicaban Que la moneda Briggs Podía estar Respaldada Por productos Básicos Producidos Y comercializados En las naciones De los Briggs Como el caso De los metales Industriales Los granos El petróleo O incluso Lo más importante Probablemente Sea el oro Y respaldar Su nueva moneda Con oro Sería el movimiento Obvio Para los Briggs China y Rusia Son respectivamente Las naciones mineras De oro Número 1 Y número 2 Del mundo Sudáfrica Y Brasil Son las naciones Número 13 Y 14 Respectivamente Tanto China Como Rusia Tienen importantes Reservas Oficiales De oro 6 Y 7 Más grandes Del planeta Y en esencia Esto es lo que Tratan los acuerdos De Durban Que sería La alternativa Al dominio financiero Mundial De Estados Unidos El método Para evitar El dólar Estadounidense Armado Una forma Para evitar La inflación Provocada Con la excesiva Impresión De los dólares Y el medio Para simplificar Y agilizar Estos acuerdos Comerciales Bilaterales Que ya están En vigor Así que Van a significar La primera Alternativa Viable Y útil Del dólar Estadounidense Y es por eso Que esto es un gran problema Para Estados Unidos Amigos Ustedes que piensan De esta situación Ahorita vamos a ver Como están En parte de Estados Unidos Muy espantados Y están utilizando Toda esta situación De los medios Para pues ¿No? Apuntar Y dejar Ver la paranoia Que tienen El terror Que le tienen A los Briggs A ver Que están Comentando Lenny López Amigo ¿Cómo estás? Mira Hay un análisis Que estaba Escuchando Dicen los países Que se habían Enfocado a Brasil Pero ya se los Cargó el payaso Y los inversionistas Se largaron Por Ordebrecht Perdieron Credibilidad Porque ese Petrolera Se metió A muchos países A su bolsa México incluido La petroquímica Se la regalaron A cambio De financiar A Peña Dice Lenny López Odebrecht Eso fue Los que se metieron Con este ¿Cómo se llamaba El secretario De Finanzas? No, no Del SAT Precisamente Que era La mano Que mecía A este Enrique Peña Nieto ¿Se acuerdan? Este Videgaray Luis Videgaray Precisamente Y todo Lo que tenía Con Ordebrecht Lo que tenía También El que era El entonces Secretario De Petróleo De México ¿Se acuerdan? Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Su apellido Pero también Igual Que ahí está A ver Saca 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 Toda la información Creo que ahorita El Poder Judicial Lo liberó Le dio Un amparo Están comentando Lula pensaba Que sería líder Nuevamente Pero es difícil Recuperar Las inversiones Golondrinas Que es el Largaron Por Lozoya Exactamente Emilio Lozoya Es correcto Ya cayó El expresidente Dice Skrillex Fue derrotado Por la izquierda Marxista Progresista De los demócratas Pues vamos a ver Porque eso Solo Lo que van a hacer Es convertirlo En mártir Y obviamente Va a ser abrumador El apoyo Que va a tener Vamos a ver Porque ya todo el mundo Se ha dado cuenta De esa situación O sea Ya es imposible Taparlo Y la cosa es que Pues Van a mostrar Su peor cara Como lo han estado De esa situación